muy buenas gente bueno en este vídeo os voy a enseñar a cómo cambiar vuestra voz en skype vale ya que bueno pues un amigo mío ya me estaba preguntando de cómo se hacía que estaba todo rato cambiando la voz y no sabía él cómo se entonces pues he decidido hacer este tutorial para él y para la gente que se pregunte oye cómo te pones la voz más aguda cómo te pones la voz más más grave en las llamadas cuando alguien te está llamando en skype o en cualquier lado en cualquier apartado de que tenga micrófono puedes regular la voz para que sea más aguda más grave tengas dos de alienígenas de niño o de mujer para que se cambie el tipo de voz y bien pues hoy os traigo el tutorial vale el programa es clonfish vale este que viste aquí arriba vale en la página donde se descarga se llama bueno es esta que veis aquí vale os la dejo en la descripción si me acuerdo si no me acuerdo pues no bueno para acceder a esta página si no queréis entrar o si se me olvida el enlace que perfectamente podéis coger y me olvida poner en enlace en youtube pues podéis clonfish así y así y ya ponéis clonfish con poner clonfish así aparece y tenéis que dar aquí a clonfish clonfish por skype y real time language translate le dais ahí y se nos abre ya la página vale y esta es la página que tenéis que pues abrir vosotros dais a download aquí y volveremos a donde estábamos antes aquí ves vale aquí una vez que dais aquí a download now vale tenéis que os bajará aquí el archivo aquí abajo yo lo tengo aquí le doble clic os pedirá permiso de permisos de administrador le dais así le damos a next le damos a next le damos a next y a una vez ya le damos a install pero yo no le voy a dar porque ya le tengo instalado pues bien una vez que tengamos eso lo podemos abrir espero que no se me cambie la voz bueno espero que no se me haya cambiado la voz bueno aquí ya veis que en skype nos está preguntando si podemos permitir acceso o denegar el acceso para que nos cambie luego la voz vale en las llamadas tenemos que dar a permitir acceso y una vez que estemos así ya está pues es que trabajando el clownfish para el skype ahora cada vez que llamemos nos escucharan con la voz que pongamos aquí vale el programa está aquí abajo vale aquí no no es un programa físico que podemos ver en la barra de tareas se os abre aquí en pequeñito veis clic derecho y tenéis que ir a cambio de voz bueno luego hay aquí muchísimas más opciones como por ejemplo si estás en una llamada de skype coger y poner la grabadora de voz para grabar la voz lo que estáis hablando para saludos de no sé qué joder aquí está lo de para poner música ambiental si queréis poner algo de música mientras habláis para que lo escuchéis los dos a la vez y luego lo que nos importa es esto el cambio de voz vais vais a voy a ir a cambio de voz os saldrá el programa en otro idioma tenéis que cambiarlo tenéis que iros a a preferencias y por aquí buscar idioma de la interfaz y ir buscando por ejemplo en mi caso español vale le damos y ya está ahí en español vale bien lo que tenéis que dar es cambio de voz tenéis giros a voices aquí y a bueno si queréis aquí agudo grave tenéis que ir a pitch manual y aquí una vez que subamos esta barra se pondrá en más agudo o más grave vale no sé si se pondrá en el en la acción estoy grabando se pondrá agudo a ver hola 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 vale igual no eh igual no hola no sé no lo estoy escuchando bueno para eso sirve vale aunque creo que sólo vale para skype bueno aquí veis femenino masculino helio bebé post robótica mutación mutación rápida mutación normal clon juego de atari alien reducida no sé que sea reducida pero bueno bueno ya veis que tiene aparte de cambiar bueno podéis también traducir ves vale podéis traducir aquí mientras habláis la voz vale si estáis hablando con algún inglés o con alguien de otro país que no sepa por ejemplo español en mi caso cogeis y dais a pues ahí a establecer traductor vale y bueno pues tiene muchísimas más opciones vale y una entrada bueno bueno pues tiene muchísimas opciones vale bueno eso ya a vuestro gusto si queréis meterle más opciones menos opciones vale yo lo que más uso es el cambio de voz vale dais a cambio de voz y dais a a voices y dais a pitch y aquí es donde se puede regular la voz vale el agudo grave y eso para ponerte más agudo más grave luego aquí efectos esto no sé esto ya es investigar vosotros porque yo es que me le bajé hace poco vale y no sé exactamente cómo va yo esto es lo que más uso vale sobre todo el manual ya os he dicho y nada pues ha sido un poco corto el vídeo pero bueno era sólo para explicaros eso el programa es ese el link de descarga espero que os lo deje en la descripción espero que me acuerde y nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y hasta la próxima chao